El problema son los indios. Voy a tener que limpiar esta isla. Conozco otros como él, medio indio, medio white. No se sabe quiénes van a disparar. Los indios. No tienes ni idea cuánto les deslizan outsiders roaming su tierra. Estas no son. No me gustan estos mints. Estás haciendo todo lo mal, Lieutenant. Desde que te llevaste a la mitad de la mano. ¡Cambi! ¡Cambi! Gracias por ver el video.